Céspedes, Céspedes con Carlitos, aquí está Carlitos, la lleva Carlitos, la lleva Cristal Carlitos, Bayón, cuidado, Porting Cristal, el servicio con Carlitos Lobatone ¿A qué parece Carlitos? ¿Con quién te vas a apoyar? Madrid que está cerca La línea, la va jugando Carlitos Lobatone, está esperando ahora El Gaby Costa, Carlitos Lobatone, aquí para aguantarla, para dormirla Carlitos Lobatone para buscarla, el Manuel Herrera para encararlo Cuidado, la pelota con el Gaby Costa, ¡Caaaaaagol! ¡Gol! ¡Deporting Cristal! ¡El Gaby, el Gaby, el Gaby! ¡El Gaby para que no lo pueda creer Pablo! ¡Habilitaron rápido! ¡Pero que poco le dura la alegría a la gente de Alianza! ¡El Gaby la manda a guardar asegurando esto! ¡Sporting Cristal 3! ¡Alianza Lima 1! ¡El Gaby convirtió! ¡Baldazo de agua fría lo decías tú para Esporte Cristal! ¡Pero un baldazo de agua helada para Alianza Lima! ¡Y veíamos el gesto!